¿Cuánto vale esta victoria de visitantes de la Mercosur? Creo que es muy importante, sobre todo para arrancar un nuevo torneo y bueno, con gente que se ha sumado al plantel pensando en que tenemos que estar al frente en los dos torneos. ¿Con un empate ya era suficiente o no? ¿Buen resultado o no? No, nosotros sabíamos que podíamos ganarle y lo fuimos a buscar hasta último momento sabiendo lo que era Olimpia local. Por eso el mérito de que a pesar de que iban 40 minutos lo fuimos a buscar y lo pudimos conseguir. ¿Esto lo obliga a pelear los dos frentes? ¿Ganaron el campeonato local en la Mercosur? Sí, seguro. La idea es pelear en los dos frentes hasta donde tengamos posibilidades. ¿Cómo ves el partido frente de Unión? Difícil, ellos de local se hacen fuerte. Conozco el club y sé por eso que la cancha va a estar llena. Ellos van a tratar de volcar todo lo que genere el público desde afuera dentro de la cancha. Así que hay que estar preparado para poder contrarrestar eso y generar fútbol para crear situaciones y convertir goles, que es la manera que tenemos que ganar. ¿Te ves como enganche? ¿Te ves como jugando por la derecha? ¿Dónde vos te ves? No, no sé. Todavía no dijo nada. ¿Quiénes sigan a los que iban a jugar? Ojalá pueda estar dentro del equipo, en cualquier posición. Gustavo, ¿cuál es tu opinión con respecto al tema de Riquelme? Como compañero te pregunto. Sí, el tema de Riquelme es un tema absolutamente personal. En las decisiones personales no trato de no opinar porque son privadas de cada jugador. ¿Cuánto pierde boca sin Riquelme? Y es un jugador que ha demostrado a lo largo de estos dos o tres años que ha estado jugando que es muy importante a nivel internacional. Gracias.